¿Crees que puedes ser millonario iniciando con un departamento? La respuesta es sí y te voy a decir hoy cómo. Paso número uno, lo que debes de hacer es volverte experto en tres o cuatro colonias de tu ciudad. Debes de saber en cuánto se vende cada uno de los departamentos de acuerdo al nivel en que estén, si está enfrente de un parque, si está en la parte mala de la colonia. Tienen que ser colonias céntricas. Paso número dos, ya eres experto y sabes los precios de venta de todos los departamentos en estas colonias. Ahora debes de hablar cientos de veces a teléfonos que encuentres en letreros en la calle o en internet y cuando encuentres algún departamento que esté abajo de los precios de venta que ya sabes, enfócate en ellos. Lo que vas a hacer es llevarte a alguien que sepa de remodelaciones y que te diga cuánto más o menos costaría remodelar este departamento. Entonces ahora ya sabes cuánto te cuesta el departamento, en cuánto vas a remodelar, ahora investiga en cuánto lo podrás vender a precio de mercado. Debes de buscar una utilidad de mínimo el 20%. Si lo logras, haz oferta en todos estos departamentos y enfócate en la que sea más rentable. Paso número tres es, ya que hiciste todas las ofertas y te las acepten, con la que fue más rentable vas a firmar contrato. Te recomiendo que hagas un acuerdo con una notaría pública para que te haga toda la investigación de este departamento a cambio de que tú les mandes todas tus operaciones. ¿Qué investigación? Debes de investigar que no haya gravámenes, limitaciones de dominio, embargos, para que no tengas ninguna bronca jurídica a futuro. Paso número cuatro, ya lo compraste, ahora es momento de que lo remodeles. Por experiencia propia no te recomiendo que lo destruyas y lo rehagas de cero, la gente no te lo va a pagar. Remodela solo lo que a la gente le importa, que siempre son los baños y la cocina y es una remodelación muy básica en todo lo demás. Solo vas a necesitar un albañil para que te ayude en hacer esta remodelación de tu primer departamento. Paso número cinco es que lo pongas a la venta. No te esperes hasta que termine la remodelación. Desde el primer día, ponlo a la venta. Yo tuve un caso en que desde el primer día que lo puse a la venta, al remodelarlo, se vendió. Así que no esperes ni un día más. El paso número seis es que cuando vendes tu departamento y lo cobres, reinviertas el 100% de la utilidad y del capital. Te aseguro que si lo haces, en seis meses vas a estar comprando dos departamentos y en cinco años mínimo debes de tener 20 departamentos. Si lo haces, el crecimiento va a ser exponencial. Y por último, el paso número siete. Como ya vas a tener muchísimos departamentos, lo que debes de hacer es, desde que tengas dos o tres departamentos, es reforzar tu equipo de trabajo. Y te voy a decir las áreas clave que debes de reforzar. Contratar una cuadrilla, ya no solo un albañil, contratar un equipo de vendedores y hacer un convenio con una empresa que tramite todos tus créditos, además con el convenio que ya tienes con la notaría. Si sigues todos estos pasos, te aseguro que en no mucho tiempo vas a ser millonario iniciando solo con un departamento.